A ti te gustan como yo, combinado de Jordan Fly, todo Nike, combinado en Gorrao, tatuao con flow, que la PR esté chacal, a lo chula like, venga se pa' acá. Te haga sudar, te haga twerkear, te voy a robar, te voy a perrear y no voy a parar, el novio fronteando y el tibio es un tarará, placa plop plop, mami dime quién me parará, yo te perreo con la retro, hoy ando faltoso puesto para mami, falta el te respeto, tira caldo que tú andas con el boheto, bandidota, tatuadota, esta noche yo te lo meto. Si tú quieres que te perre la sensación del bloque, esta es la ocasión, pa' que el nene te lo coloque, ese culo te está buscando que un bandido te lo choque. Si tú quieres que te perre la sensación del bloque, esta es la ocasión, pa' que el nene te lo coloque, ese culo te está buscando que un bandido te lo choque. Y si tú quieres que ma' yo a ti, te lo coloque, 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 coloque. Y si tú quieres que ma' yo a ti, te lo coloque, 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 coloque. Y si tú quieres que ma' yo a ti, te lo coloque, 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 coloque. Y si tú quieres que ma' yo a ti, te lo coloque, 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 coloque. Si tú quieres que te lo coloque por miro. A ti te gustan como yo, combinado de Jordan Fly, todo Nike. Combinado en gorrao, tatuau con Flow, que la perre esté chacal, a los chulas light. Véngase para cal. A ti te gustan como yo, combinado de Jordan, Fly todo Nike combinado en gorrauta go con flow, que la perre' este chacal a lo chula' life. Si quieres que te lo coloque, yo lo choque. Mueve ese bote, es que rebote ese culote, está grandote, está ricote, carajote ese bote. Ponlo cuatro y que la cámara enfoca, lo que te dicen más te barriote. Pa' que te lo coloque, 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 te lo coloque. Te lo coloque, 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 uh. Y si tú quieres, quema yo a ti. Te lo coloque, 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 coloque. Y si tú quieres, quema yo a ti. Te lo coloque, coloque. A ti te gustan como yo, combinado de Jordan Fly, todo Nike. Combinado en Gorrao, tatuado con Flow. Que la PR este chacal, hablo chula light. Y ya se pa' acá, el boss, poeta, oye, tu retoñerito, favorito junto a Tencent, el boss.